Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial que hace parte de esta pequeña serie dedicada a las opciones de render y de exportación dentro de Premiere. O dicho de otra manera, como terminamos nuestro proyecto cuando ya hemos hecho todas las operaciones necesarias dentro de la timeline y queremos generar un archivo de video independiente. Para ello, ya hemos visto en clase que hay distintas opciones de exportación, vamos a ver como una vez tenemos todo nuestro timeline acabado y todos los elementos ya hacen parte de nuestra edición, como veis en el ejemplo, yo he puesto una capa de ajuste, varios archivos de texto y he confeccionado, he hecho un pequeño montaje de las imágenes que quiero que hagan parte de mi exportación. Cuando hemos hecho eso, hacemos File Export Media o Control M o Mando M para los usuarios de Mac y se abre nuestra ventana de exportación. En esta ventana de exportación vemos que hay dos áreas definidas claramente. Un área situada a la izquierda del monitor en el que nos va a dar una comparativa entre los ajustes de salida que hayamos elegido por defecto y el origen de la imagen. Si hay un cambio en la proporción, si se insertan barras negras arriba y abajo, hay cualquier elemento, aquí lo vamos a poder visualizar. Además, hay dos elementos también importantes que son estos cursores que nos dicen qué área, qué entorno de nuestro timeline es el que vamos a exportar. Está directamente vinculado con esta barra de área de trabajo que hemos visibilizado en el tutorial anterior y que nos va a servir también para acotar qué parte queremos exportar de nuestro timeline. Y aquí podemos seleccionar que sea toda la secuencia, que sea la entrada y la salida de secuencia y que sea el entorno de trabajo. Ya vemos que en el entorno de trabajo nos va a acotar sólo lo que está dentro de la barra de área de trabajo. Con el cursor azul podemos visualizar lo que hemos hecho y podemos ver que todo esté bien. ¿Para qué sirve esto? Esto fundamentalmente sirve para que cuando elegimos o está por defecto seleccionado toda la secuencia, existe la posibilidad de que acá nos hayamos dejado algún clip suelto. Imaginemos que tenemos una secuencia, en mi caso, de 1 minuto y 29, y en el minuto 6 quedó un clip o un frame de un clip ahí suelto. Si le damos a exportar toda la secuencia, va a generar un video hasta el minuto 1.29, como nosotros lo hemos diseñado, y a partir de ahí hasta el minuto 6 que encuentre el frame para acabar la producción, va a generar un video en negro. Así que cuidado con esos elementos, cuidado con esos olvidos. Para eliminar ese riesgo podemos seleccionar que exporte sólo el área de trabajo o el entorno de trabajo que está acotado por la barra de área de trabajo. Y eso nos va a permitir eliminar, ya digo, muchos riesgos. Además, como ven aquí, se puede configurar por entrada y salida de la secuencia. Eso lo podemos hacer también configurando un segmento mediante el marking y el markout, igual que hacíamos en el monitor de programa. Por ejemplo, si yo quiero exportar sólo esta parte, aunque nuestra barra de área de trabajo asuma más, este sería entrada y salida dentro del timeline, y aquí, cuando habilitamos nuestra exportación, podemos decirle que exporte sólo la entrada y salida. Y entonces vemos cómo el área acotada de exportación dentro de lo que hay en el timeline va a quedar definida de manera diferente. La parte derecha del monitor de exportación o de esta ventana de exportación nos da alguna información interesante en cuanto a cómo configuramos ese nivel de ajuste en la exportación. Por ejemplo, este primer elemento, esta primera casillita que dice coincidir con los ajustes de secuencia, nos va a permitir hacer un vídeo sin pensar en nada más, salvo en el nombre y en la ruta, y nos lo va a hacer lo más parecido o con los ajustes similares a la configuración de la secuencia que hemos hecho. Eso está muy bien para guardar un vídeo para nosotros, para almacenar un archivo en máster del que tengamos que tirar. Si luego tenemos que hacer algún cambio y hemos tenido que borrar el proyecto, ya no podemos disponer el material en bruto, pero es un riesgo porque no siempre se va a poder reproducir en todos los celulares, computadores, tablets, televisores, etcétera, etcétera, que hay en el mercado. Por tanto, es una opción que solo debemos asumir si sabemos lo que estamos haciendo y si queremos específicamente un archivo máster con los ajustes de secuencia. Si no, pues ya vimos en la explicación teórica de la tecnología de vídeo que podíamos configurarlo a partir de la selección de un códec, de una resolución de una cantidad de frames por segundo y además vamos a ver cómo hay otra pequeña variable que nos va a ayudar a hacer esta configuración. En el caso del códec, que aquí Premiere denomina como formato, abrimos la lista y nos aparecen los códecs de exportación que Premiere tiene instalado en cada computador o en cada versión. Aquí va a variar dependiendo de la versión y del computador en el que estemos trabajando. Si bien había muchos codificadores y hablábamos de que esto había que ir probando o ir utilizando determinados codificadores en función de nuestras necesidades, nosotros nos vamos a quedar con el H.264, que es un codificador, un códec de vídeo que genera un archivo que tiene una ratio entre peso del archivo y calidad generada bastante equilibrado, por tanto va a ser un codificador que nos sirva muy bien para nuestros objetivos. Una vez que hacemos eso, desplegamos el ajuste predeterminado del códec y aquí vamos a ver cómo hay diferentes ajustes en función del uso que vamos a hacer del vídeo. Podemos hacerlo coincidir con el origen, con una velocidad de bits alta o media. Además, podemos hacerlo para diferentes plataformas, por ejemplo Twitter, dispositivos móviles, Vimeo o YouTube, que lo que hacen es asimilar o procesar el vídeo en función de los parámetros que nosotros hemos configurado. Si los configuramos, esos parámetros, en función de las necesidades o requerimientos técnicos que va a exigir la plataforma, nos va a favorecer mucho la velocidad del procesamiento de esas plataformas. Y además tenemos un estándar de alta calidad que nos permite exportarlo en distintas resoluciones, en 1080, en 4K, en 480, Standard Definition, o en 720, High Definition, pero HD Reading. ¿Qué ocurre? Que recuerdo ahora que podríamos hacer un archivo de vídeo de nuestra dimensión o nuestra resolución nativa hacia abajo, pero nunca hacia arriba, porque lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del archivo de forma artificial y no nos va a servir para aumentar la resolución de ese archivo. Por tanto, si tenemos un archivo en Full HD, lo podemos exportar en Full HD, en 720 o en 480, pero si tenemos algo en 480, no lo podemos exportar más allá de ese 480, porque lo único que hacemos, repito, es aumentar el tamaño del archivo sin aumentar su calidad. Una vez hemos hecho esa selección, yo por ejemplo voy a utilizar un ajuste Full HD para YouTube, vamos a configurar, bueno, los comentarios que podemos hacer, como siempre, cuando ya trabajamos las etiquetas y los marcadores, hemos visto que siempre se pueden introducir comentarios, fundamental el nombre del archivo y la ruta del mismo, en este caso lo voy a nombrar como persecución para YouTube y lo voy a alojar, por ejemplo, en el escritorio. Me da la extensión del archivo, me dice si quiero exportar vídeo y exportar audio o alguno de los dos no quiero exportarlos y además me aparece aquí un interesante resumen en el que puedo observar las características de la salida en función de las características técnicas del vídeo de origen. Y aquí me dice que mi secuencia de origen está configurada en Full HD con el pixel cuadrado con 24 fotogramas por segundo con Drop Frame en progresivo y la duración de la secuencia es de 1.47.15 a 48.000 Hz el audio en estéreo. Y vemos como la coincidencia con la salida no está mucho más allá. Es un archivo para YouTube .mp4, que es como yo lo he nombrado en la ruta que yo he establecido, es un archivo Full HD con el pixel cuadrado con 23.976, por tanto hay Drop Frame en la secuencia que yo he manejado, está en progresivo y además vemos que hay una información interesante que aparece en unas letritas que pone VBR, un pase destino 16 MB por segundo, máximo 16 MB por segundo. Vamos a ver qué es eso del bitrate, ese VBR o CBR que puede aparecer. La tasa de bits, para entendernos un poco, ya lo comentábamos en clase, es un poco el ancho de banda que va a tener el vídeo. Es la capacidad o la densidad de información que almacena en cada uno de los píxeles, independientemente de la resolución que tengamos, Full HD, 720, 480 o la que manejemos. Si habilitamos esta pestañita de vídeo y bajamos un poco en el cursor, nos va a dar esas características, la posibilidad de variar esas características que hemos visto aquí de manera descriptiva y aquí llegamos a los ajustes de velocidad. Y nos dice que la velocidad de destino es el target o la velocidad media de 16 con una velocidad máxima de 16. Y si despliego aquí, veo que hay CBR, VBR, un pase, VBR, dos pases. ¿Qué significa esto? Constant bitrate para el CBR, variable bitrate o bitrate variable para el VBR de un pase y de dos pases. Antes de nada, ¿para qué sirve VBR en un pase o en dos pases? ¿Qué es mejor? Bueno, pues no es mejor uno que otro, simplemente cuando hacemos dos pases demora un poco más el proceso de exportación o de render para generar ese archivo nuevo y lo que hace es hacer una segunda ronda o un segundo pase por todos los frames que ha ido configurando para asegurarse que no ha quedado ninguno mal construido. Simplemente es eso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el constant bitrate y el variable bitrate? Bitrate o la tasa de bits variable, lo que va a ocurrir es que Premiere va a construir el archivo en función de las necesidades de cada uno de los frames o cada uno de los planos que va a estar utilizando en nuestra edición. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues establece una tasa de bits mínima o media y una tasa de bits máxima que nosotros podemos variar. Lo que va a hacer es que la tasa de bits media va a ser la tasa de bits óptima cuando no requiere más información o más densidad en la información que tiene cada uno de los píxeles que componen la imagen para construir la imagen. Cuando hay algún punto en el que va a requerir más, normalmente asociado a movimientos de cámara o movimientos dentro del encuadre muy intensos en los que cambia mucho la información de los píxeles que hay en cada imagen, pues ahí va a aumentar esa tasa de bits y optimiza el archivo para que no pese tanto y solo aumente el tamaño del archivo en esos momentos en los que tenga que construir una densidad, una tasa de bits más alta. Por el contrario, cuando seleccionamos un constant bitrate, definimos cuál va a ser la tasa de bits constante para construir el archivo, todo el archivo, a partir de ahí. Por tanto, no optimizará tanto el tamaño del mismo. Como vemos, seleccionemos uno u otro, vamos a ver aquí el tamaño del archivo estimado que Premiere calcula que va a ocupar. Con esa tasa de bits lo que hacemos es modificar también el tamaño del archivo. Yo aquí he elegido un ajuste de YouTube HD 1080 que tiene una bitrate o una tasa de bits variable que se mantiene como máximo a 16, como punto medio también a 16. Si selecciono uno, por ejemplo, de Vimeo pero también HD, vamos a ver que la tasa de bits cambia y aquí nos dice que el destino va a ser, el target va a ser 16 megabytes por segundo pero la tasa de bits máxima es de 20 megabytes por segundo. Aquí vemos como el tamaño del archivo estima que va a ser similar pero aquí podemos cambiar o variar esa tasa de bits variable o constante. Si yo lo cambio a constante y bajo de 16, por ejemplo, a 8 veo como el archivo ha bajado a la mitad del tamaño que tenía anteriormente y si lo bajo a 4 se me baja a 39 megas, a un cuarto del tamaño que tenía anteriormente y si lo sigo bajando, por ejemplo, a 2, el archivo ocupa 21 megabytes. Vemos como podemos modificar el tamaño del archivo independientemente de que obviamente el sentido común nos dice que la calidad se va a ver afectada. ¿Qué ocurre? Que hay veces que podemos requerir que el archivo final que tenemos que sacar o una copia del mismo va a ser un archivo que requiera un tamaño muy pequeño. Por ejemplo, comentábamos en clase el ejemplo de que requiramos mandarlo por WhatsApp. No podemos mandar por WhatsApp un archivo de 1 giga o de 500 megas. Tendremos que bajar mucho la calidad para poder aligerar el tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Así, porque vamos a ver que si nosotros bajamos la resolución del archivo sí que va a bajar el tamaño, pero fundamentalmente el tamaño del archivo está asociado con este bitrate, esta tasa de bits que podemos modificar de manera muy sencilla aquí. Mi recomendación es que utilicemos ajustes predeterminados, por ejemplo, el de YouTube en HD y que veamos cuando exportamos según sea la tasa de bits del archivo original vayamos haciendo pruebas y vayamos viendo cuál funciona mejor y cuál funciona peor. Cuando vemos aquí que se puede variar el tamaño del archivo también corremos el riesgo de decir, no, yo lo voy a poner al máximo. Voy a poner la tasa de bits al máximo que me permita porque quiero una calidad brutal. Aunque el archivo ocupe más, a mí no me preocupa el tema de la capacidad de mi disco duro. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta la tasa de bits con que ha sido grabado el archivo original. Si la tasa de bits es de 20 y nosotros ponemos una tasa de bits de destino de 60 no va a crecer la calidad por arte de magia, sino que vamos a estar aumentando de nuevo el tamaño del archivo sin que tengamos una mayor calidad. Por tanto, normalmente, ya digo, mi consejo es que utilicemos velocidades de bits variables cuando vamos a hacer algo ya más importante o que queremos que el archivo quede muy bien o asegurarnos de que la exportación sea muy correcta porque ya sea el archivo final vamos a utilizar una tasa de bits variable con dos pases en la exportación aunque sea un poquito más demorado y finalmente vamos a poder ajustar eso a partir de la visualización de nuestro criterio como montadores vamos a poder establecer qué opción de render y qué opción de exportación nos va a venir mejor según el tipo de secuencia que estamos trabajando y el tipo de archivos con los que estamos trabajando. Una vez que tenemos todo eso hecho, voy a volver a cambiar al ajuste predeterminado una vez que tenemos hecho todo eso, podemos seleccionar la opción de exportar directamente donde se abrirá una ventanita dentro de Premiere para exportar el archivo de una o podemos mandarlo a una cola de exportación o a una lista de exportación vinculada a un software que se denomina Adobe Media Encoder. Voy a hacerlo. Lo que hace Adobe Media Encoder, mientras va abriendo el programa lo explico es agarrar este ajuste de la secuencia y copiar esos ajustes o esas características para exportar el archivo desde un programa flotante o satélite no directamente en Premiere. Eso implica que podemos usar Premiere mientras estamos exportando pero mi consejo es que no lo hagamos ya que exigimos mucho al computador y lo mejor es que trabaje solo en ese punto crítico que es la exportación que es cuando necesitamos generar nuestro archivo final. Adobe Media Encoder vale también para exportar desde fuera. Podemos generar listas de exportación o cambios en el archivo con un archivo que no necesitemos cambiarle nada no hacer ninguna operación de edición simplemente cambiarle la extensión o el tipo de archivo. Lo podemos utilizar de manera independiente. ¿Qué ocurre? Que siempre o casi siempre se usa vinculado a Premiere porque tiene una gran ventaja que es que si bien yo aquí le doy a Control-M para exportar y le digo que exporte de una empieza a exportar aquí y entonces no puede utilizar Premiere durante todo el proceso de la exportación y además si quiero exportar varios archivos o varias copias del archivo de la misma secuencia no voy a poder hacerlo hasta que no termine la exportación actual. Cuando yo asigno una cola de exportación por ejemplo este otro lo haríamos en Vimeo HD y aquí le digo que se llame por ejemplo Persecución Vimeo 1080 y le doy a Guardar si yo lo mando a la cola de exportación o a la vista de exportación que me ofrece Adobe Media Encoder vemos como se han añadido dos archivos independientes. Si podemos crear todas las copias o todos los archivos y además en el texto que está en azul podemos volver sobre la ubicación el nombre del archivo o sobre los ajustes de secuencia o los ajustes de exportación que hemos generado. Vemos que aquí hay uno YouTube HD y otro que hay Vimeo HD 1080. Esos dos ajustes que nosotros hemos generado. Una vez tenemos todos los archivos que queremos exportar de una o varias secuencias podemos darle play y comienza la exportación. Cuando ha acabado de exportar va a aparecer un visto bueno aquí verde que nos dice que todo ha ido ok sin prejuicio de que debamos repasar o revisar siempre el archivo y cuando ha habido algún problema en la exportación aparece un warning que nos da un reporte sobre el fallo que ha podido generar Premiere a la hora de exportar. Es tan fácil como volver a restaurar esa exportación podemos volver a exportar desde Premiere o simplemente aquí podemos duplicar el archivo que ha dado el fallo y se vuelve a restaurar podemos darle otra vez a play y arranca a trabajar. Además podemos seleccionar aquí abajo el procesador que queremos utilizar para hacer esa operación normalmente ya hemos visto en otros tutoriales y en clase que Premiere selecciona el ajuste que mejor le va a venir en cada caso pero también vemos que podemos seleccionarlo. Ya hemos visto como realizamos las actividades básicas de exportación ahí vemos como el archivo empieza a exportar tarda un poquito voy a hacer una breve elipsis en el tutorial hasta que termine la exportación. Bien ya hemos visto como se han exportado los dos elementos y si compruebo en mi escritorio aquí aparecen los dos elementos perfectamente definidos dos vídeos en MP4 uno con la resolución de Vimeo o con los ajustes de Vimeo y otros con los ajustes de YouTube. ¿Cuál es la diferencia? Cuando los voy a subir a YouTube o a Vimeo el procesamiento que va a requerir va a ser mucho menor por tanto los procesos de gestión se acortan muchísimo. Esto ha sido todo en cuanto a los procesos de exportación se puede configurar de manera mucho más sofisticada pero esto es un poco a grandes rasgos lo que necesitamos saber para poder exportar nuestro proyecto de manera adecuada. Les animo a que sigan practicando y cualquier duda ya saben en el correo electrónico o en las sesiones de tutoría o en las clases podemos resolverlas estaré encantado de ello. Un cordial saludo y muy feliz día.